Bienvenidos a Telenite en este martes en el que el gobierno valenciano ha reafirmado su compromiso con el barrio de San Antón y además también ha anunciado que rehabilitarán el barrio de los palmerales. La responsable autonómica ha comprobado la construcción del segundo bloque de viviendas que ha concluido en San Antón y ha anunciado que en marzo invertirán en la rehabilitación del barrio de los palmerales. El alumnado del Victoria Kent participa en un programa para reducir los plásticos en los almuerzos de tal forma que se fomenta la comida sana y el cuidado de los océanos y mares para mantenerlos libres de plásticos. En el centro de congreso se han entregado la renovación del sello de calidad Chic Tech a servicios públicos y privados que han logrado ese certificado de calidad en destino turístico. Y en los deportes, tras su importante victoria contra la Extremadura, el Elche suma cuatro puntos más que en la primera vuelta del campeonato con el mismo número de partidos. Pacheta tendrá cuatro bajas para el partido en Lugo. Hoy es 19 de febrero y con la gana sobre África en Elche tenemos un cielo completamente despejado. Vicente Bordonado. El anticiclón de bloqueo nos está dejando temperaturas diurnas muy próximas a los 18 grados y mínimas que en el sur del Camp de Elche esta madrugada han rondado un grado positivo. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. La consellera de vivienda María José Salvador ha estado en el barrio de San Antón junto al alcalde y miembros del equipo de gobierno. Allí ha visitado el segundo bloque construido para la rehabilitación y regeneración de este barrio y en el que se han invertido más de siete millones de euros. También ha anunciado que en el mes de marzo se iniciarán las obras de rehabilitación de otro barrio, el de Los Palmerales. La consellera de vivienda María José Salvador ha comprobado los trabajos de construcción de los bloques levantados para la regeneración del barrio que promueve la empresa municipal Pimesa. Las primeras viviendas construidas ya están ocupadas y el segundo edificio, el que ha visitado está casi finalizado. Nosotros íbamos a apostar claramente por el barrio de San Antón, por el barrio de Palmerales y todos estos edificios y barrios que habían estado abandonados por parte del anterior gobierno del Partido Popular y yo creo que la prueba del algodón es estar aquí, alcalde, no solo habiendo finalizado ya el primer edificio y con los vecinos y vecinas de Elche que ya están viviendo en ello, sino que ya estamos en el segundo de los edificios finalizados. El gobierno valenciano, la consellería de vivienda, pues ahí hemos estado trabajando de manera conjunta para hacer lo posible y sobre todo pues compartiendo hoja de ruta y compartiendo objetivos. La consellera ha anunciado que en el mes de marzo iniciarán obras de rehabilitación del barrio de Palmerales. No solo es el caso de San Antón, sino también en Palmerales vamos a iniciar el mes que viene, en el mes de marzo, las obras por importe de más de dos millones de euros y lo que es la rehabilitación de parte de los edificios de Palmerales. Saben que nosotros, igual que en el caso de San Antón, pues poco a poco vamos a ir trabajando, pues especialmente los barrios que lamentablemente han estado más degradados y más abandonados, que necesitan inversión en elementos comunes, en parte estructural. Las obras del tercer bloque comenzarán este año y el cuarto bloque está en proceso de licitación. El director general de turismo, José Gisbert, también ha estado hoy en Elche. Esta mañana ha repartido en el centro de congresos, junto al edil del área Mireia Moya, el sello SICTED que certifica la calidad turística de las empresas de Elche. El director general de turismo, José Gisbert, ha destacado que en Elche haya 47 empresas distinguidas con el sello de calidad turística SICTED. Para el responsable autonómico, esto demuestra que el municipio apuesta por ser un referente en destino de calidad. Y dentro de la comunidad valenciana, pues Elche, por supuesto, es un referente con 47 servicios distinguidos. Es una ciudad, como bien decía antes en mi alocución, que tiene un gran potencial, que cada día está posicionándose mejor, que está apostando por la calidad, pero que también es un referente, sobre todo en muchas cosas, porque es un referente también de playas, pero es un referente de turismo cultural por los reconocimientos que tiene de patrimonio y por la gran labor que están haciendo. Elche se adhirió al SICTED en 2012, suscribiendo así el protocolo de adhesión para destinos de calidad. Desde entonces, un total de 46 empresas se han distinguido, como las oficinas de turismo, el centro de visitantes, el centro de congreso, restaurantes, cafeterías, museos, empresas de transporte, alojamiento, comercio, entre otros. Este año han renovado 36 la distinción. Hoy en el centro de congreso se ha entregado la renovación de los diplomas del proyecto SICTED a cargo del director general de turismo y la edil del área. El ayuntamiento ha continuado esta mañana con problemas en sus sistemas de comunicación y además en la zona centro se ha producido un apagón de luz que la compañía Iberdrola ha podido resolver en una hora. Este martes, por la mañana, se ha producido un apagón en la zona centro. Sobre las 11.50 horas, el suministro se ha visto interrumpido, dejando sin luz a más de 3.000 puntos. Se han visto afectados además de los edificios, los semáforos de la corredora, los comercios del centro y hasta el propio ayuntamiento. Se ha restablecido por completo la electricidad a los 50 minutos, por vías alternativas. Mientras los técnicos de Iberdrola buscarán la avería para repararla. Por otro lado, los funcionarios públicos lo están teniendo difícil para trabajar porque a los problemas con la luz se suma que esta mañana no estaba resuelta la incidencia informática que desde el sábado ha dejado al ayuntamiento sin poder usar los ordenadores. El pasado sábado de madrugada se rompió una tubería por un exceso de presión y afectó a las placas de los equipos informáticos. Bueno, por suerte, el apagón de esta mañana no ha provocado accidentes de tráfico porque el corte de luz de los semáforos ha sido muy breve. Tampoco los bomberos han realizado ninguna intervención durante ese apagón. Pero donde sí han tenido que trabajar ha sido esta mañana en un vivero de palmeras en la carretera de La Hoya. Se trata del segundo incendio de un vivero de palmeras en la zona en menos de una semana. En este caso ha sido cerca del restaurante Carlos, donde han ardido cerca de 400 palmeras. El fuego se ha iniciado sobre las 7 menos 10 de la mañana y los bomberos han conseguido extinguirlo antes de las 9 y media. Y siguiendo en clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido a una pareja de rateros, dos hombres de nacionalidad rumana, que operaban en el aeropuerto de Elche. Ambos acumulaban 25 detenciones por gran parte del territorio nacional. La mayoría era por robo. Actuaban de forma coordinada utilizando depuradas técnicas de distracción que hacían que sus víctimas no se percataran de la maniobra de sustracción pese a tener sus pertenencias junto a ellos. Fueron arrestados tras robar un bolso a una viajera con 900 libras esterlinas, dos móviles de alta gama y su documentación personal. El Instituto Victoria Kent lleva a cabo un proyecto para despertar el interés de los valores naturales del ecosistema marino entre todos sus alumnos. A lo largo de todo el curso están realizando actividades en torno a este tema. Iziar Martínez nos cuenta en qué ha consistido la curiosa iniciativa de hoy. El Instituto Victoria Kent está sumergido en el proyecto Mar Libre de Plástico. Pretenden con iniciativas durante todos los meses del año concienciar en sus alumnos para que tomen conciencia de la problemática que supone los plásticos que van a parar al mar. Hoy han preparado un almuerzo saludable con frutas naturales y todo libre de plásticos para tomar conciencia de que pequeños gestos del día a día tienen grandes consecuencias. Como ven, los alumnos del Instituto Victoria Kent llevan almuerzos libres de envases, plásticos y aluminios para comer más saludable y cuidar el medio ambiente. El proyecto Mar Libre de Plásticos, promovido por el Departamento de Biología, tiene por objetivo cambiar los hábitos de consumo en la comunidad educativa para reducir los envases y de este modo crear una mayor conciencia sobre el grave impacto ambiental que estos residuos no biodegradables tienen en el mar. Todos los cursos están implicados en la iniciativa. El objetivo es difundir los valores del mar y tomar conciencia de las agresiones que, sin ser conscientes de ellas, estamos constantemente abocando sobre el mar. Esa conciencia medioambiental de evitar los residuos plásticos, sobre todo para evitar el impacto en el mar, en las costas más cercanas, esté ligado también a una alimentación saludable, sin alimentos procesados, que evite todo tipo de residuos, no solo plásticos, sino también papel de aluminio, otro tipo de tetabricks o otro tipo de residuos, que en los patios de nuestro centro vemos muchas veces en el suelo y no somos conscientes de dónde va a llegar a parar esa basura. Los alumnos de primero de bachillerato son el jurado del concurso la clase más sostenible. Puntúan a cada compañero que lleve su almuerzo libre de plásticos para después nombrar a la clase ganadora, aquella en la que hayan participado más alumnos con almuerzo sin envases. Contar los puntos en total que obtiene cada clase. El máximo por cada alumno es de tres. Si traen fruta, cantimplora y un tupper en lugar de un plástico, o sea, un recipiente de plástico, tú salís y tirás. En vez de papel albal, que traigan un tupper o algo que se pueda reutilizar para así no contaminar porque una clase puede, a la hora del patio, utiliza mucho plástico y son muchos residuos los que se utilizan en todo un instituto y son muchos institutos, entonces queremos promover eso, que no se traiga tanto plástico. La verdad es que es bastante bien porque es una iniciativa nueva y la verdad que sirve para ayudar y evitar que se contamine, o sea, una buena iniciativa y esperemos que se siga haciendo. El proyecto Mar Libre de Plásticos no solo se queda en el patio del Victoria Kent, sino que en los próximos meses irán a recoger plásticos de las playas ilicitanas. Bueno, vamos a hablar ya del auditorio porque la decisión del gobierno de ubicarlo en el solar del Highton ha abierto un debate sobre su emplazamiento. El candidato popular Pablo Ruz insiste en que debe estar en Candalix. Ha pedido al equipo de gobierno sensatez y responsabilidad para llevar adelante y de forma conjunta con la Diputación este proyecto que debe estar consensuado. Recuerda que su postura sigue siendo que se construya en Candalix, mientras que en el solar del Highton se destine a un centro sociocultural tal y como se había contemplado en la estrategia EDUSI. Pedimos al equipo de gobierno sensatez y le pedimos responsabilidad. Que una inversión de más de 30 millones de euros la hagamos con cabeza y no buscando electoralismos que son tan efímeros. Esa será nuestra idea y esa va a ser la idea que vamos a repetir hasta el último momento antes de mayo y que intentaremos llevar a la práctica a partir del 26 de mayo. Pues el candidato de Podemos no está de acuerdo con el equipo de gobierno de cambiar ese centro cultural previsto en el solar de Highton por el Auditorio Provincial. Por ello ha propuesto que se abra un proceso participativo para que los ilicitanos puedan opinar sobre la necesidad de llevar a cabo un nuevo auditorio en Elche y dónde ubicarlo. Estamos a favor que haya un auditorio y que haya un espacio también en el municipio sobre que lo necesitamos. También es cierto que tenemos ya un centro, el centro de congresos que también está en proyecto de ampliación. Entonces creo que sería de abrir un proceso participativo para que se valorara si queremos que sea un auditorio nuevo porque al final va a ser una estructura faraónica de la diputación. Además que con esos recuerdos de corrupción que hay siempre y que rodean a las diputaciones, un proceso participativo y donde se valore si es necesario ese gran edificio. Quienes sí están de acuerdo en que se construya en Carrús es la Federación de Asociaciones Vecinales que ha mostrado su apoyo a la decisión del gobierno de ubicarlo en el antiguo solar del Highton porque está en mitad de la avenida de Novelda y en el corazón de Carrús. Confía en que el Ayuntamiento y Diputación sigan adelante con este proyecto de forma conjunta para dar respuesta a los vecinos de este barrio que según la Federación llevan reclamando desde hace 10 años un auditorio cultural. Todas estas declaraciones de los políticos las han hecho durante el día de hoy en el que han estado presentando diferentes propuestas. El Partido Popular llevará al Pleno una moción en apoyo a los autónomos. El candidato popular Pablo Ruz propone que el Ayuntamiento permita estacionar sus vehículos en las zonas de carga y descarga con la creación de una tarjeta especial para autónomos para evitar las sanciones. Según Ruz es una medida reclamada por la patronal y funciona en otros municipios. Con poca iluminación por el apagón de luz el candidato popular ha presentado hoy en rueda de prensa la moción que llevarán al Pleno para crear una tarjeta que permita a los autónomos estacionar durante media hora sus vehículos en las zonas de carga y descarga del municipio. Ante la inacción de un tripartito agotado volvemos a tomar la iniciativa y vamos a proponer la creación por parte del Ayuntamiento de una tarjeta de aparcamiento para autónomos que les identifique y que les permita estacionar sus vehículos en las zonas de carga y descarga, en las zonas habilitadas para el uso de carga y descarga de mercancías. Creemos que es una medida muy positiva, además es una medida demandada por los colectivos de autónomos y de empresarios de la ciudad y creemos que va a ser una medida que va a facilitar su trabajo permitiendo que con la identificación los agentes de movilidad urbana y los agentes de la policía no solamente buscamos que no les sancionen sino que incluso ni tan siquiera les interpele. Creemos que es algo que puede ser muy positivo. También proponen que se instalen los sistemas para que se pueda pagar el estacionamiento de la hora con tarjeta de crédito o a través del móvil. Ilcitanos por Elche llevará a ese pleno una moción para exigir al Gobierno valenciano que cumpla con la ley de la dependencia y se resuelvan así los expedientes que llevan más de dos años aparcados. En la sede del Grupo Municipal de Ilcitanos por Elche se ha reunido un grupo de madres de la Asociación Soles Sin Voz que han pasado a la acción por estar hartas de esperar a que la consellería le resuelva sus peticiones de dependencia. Aseguran que sus hijos no son expedientes que se dejan en los cajones. Entonces lo que esa gente no entiende es que estos niños no son un papel en un cajón, son niños que necesitan ayudas, son niños que necesitan terapias, son niños que tienen unos padres que trabajan y les cuesta mucho llegar a final de mes, son niños que tienen a madres que hacen milagros día a día para compaginar horarios, para compaginar cualquier cosa con terapias, con que el niño ha tenido un brote y no ha querido entrar al colegio. Entonces esos papeles son muy necesarios, ese dictamen que te da la discapacidad para hacer que si la regulación de horarios, que cualquier tipo de ayuda, ayudas tan simples como la de la luz, la del agua, la de la contribución, porque estas terapias son muy, muy, muy costosas. El concejal Fernando Dura asegura que estas demoras están injustificadas y lo único que consiguen es impedir que estas familias no puedan acceder a los recursos económicos que por ley les corresponden para atender a sus familiares dependientes. Por ello su grupo llevará al pleno una moción para instar a la consellería a que resuelvan de forma urgente los expedientes acumulados. Instar a la consellería a que resuelva de manera inmediata y urgente aquellos expedientes con más de 12 meses de antigüedad y por otro lado, y ya de cara al futuro, instar a la consellería a que establezca nuevos mecanismos de control y coordinación para acortar los plazos de resolución de los expedientes. Porque como os digo, debería ser máximo seis meses y estamos hablando de expedientes que llevan dos años en algún cajón de consellería y las familias y los niños y las niñas, en este caso, esperando a que se resuelvan. La plataforma Soles Sin Voz asegura que hay más de un centenar de casos de niños con discapacidad sin tener sus expedientes resueltos. Ciudadanos apoya el proyecto de Riegos el Progreso de crear un centro de interpretación del medio rural. Los líderes de la formación naranja han visitado hoy la elevación de cuatro pilares situada en la carretera de Dolores para conocer los detalles de este centro de medio rural que quieren crear en estas instalaciones. Para Juan Antonio Semper es necesario que se implique en este proyecto el Ayuntamiento, Diputación, pero también la Generalitat para que se haga realidad a corto plazo. Y en materia de igualdad, Podemos ha propuesto que se incorporen más mujeres al callejero y citano. Apuntan que hay en Elche unas 122 calles con nombres franquistas y proponen que sean sustituidos por nombres de mujeres relevantes en la historia. El candidato de Podemos, José Vicente Bustamante, junto a la número dos de su lista electoral han propuesto la supresión de todos los nombres del callejero que estén relacionados con el régimen franquista. Han acusado al tripartito de haber incumplido la ley de la memoria histórica por no haber suprimido del callejero los nombres vinculados al régimen franquista en estos últimos cuatro años. El equipo de gobierno se está saltando la ley, está incumpliendo la ley de memoria histórica que lleva aprobada hace ya una década y esto es realmente insostenible e inaceptable que ocurra en el municipio. Partido Socialista y Compromís no han estado a la altura, no han tenido altura de miras y han estado mirando hacia otro lado y no han seguido los pasos de otros municipios y ciudades que lo han tomado con valentía cambiando toda esa simbología franquista. Elche, un lugar donde puedes encontrar todo lo que necesites, pero ¿cómo definirla correctamente? Elche es Marcos, que decide que es el momento perfecto para un cambio de look. O Elena, que tras varios intentos consigue el vestido de sus sueños. Elche también es Pablo, que encuentra su verdadero amor de una forma totalmente inesperada. Y Marta, que además de llevarse los zapatos perfectos, conoce a la que será una gran amiga para toda la vida. Elche son los Martínez, que como cada fin de semana, se reúnen para compartir tiempo en familia. Elche, son lugares donde construir tu propia historia. Haz tus compras en Elche y disfruta de todo lo que te ofrece. La nueva primera vez. Estaba muy nervioso. Mi primera vez. Fue en la universidad. En grupo, en casa de una amiga. Yo tengo preferencia por las mujeres, pero si acabo con un hombre. Estoy nerviosa por saber cómo será la nueva primera vez. La de cosas que estoy aprendiendo a mi edad. Así que finalmente lo voy a hacer. Y ahora por la segunda. Te sientes como si hicieras historia. Anar y votar. Yo lo he hecho el móvil. Como yo con eso de internet no me aclaro, pues lo hice en persona, por supuesto. No, no me fríes el cabellista. Eso sí que son unas primarias. Sents que el teo voto cuenta. Practiquemos la democracia. Porque el teo voto es la teua fuerza. Participa. Aprovecha las rebajas de Centro Descanso J. Fernández y renueva tu equipamiento de hogar con hasta un 60% de descuento. Edredones nórdicos, toda la ropa de cama, almohados, canapés y, por supuesto, colchones con la más amplia gama para elegir y todo con hasta un 60% de descuento en los 5 establecimientos de… Centro Descanso J. Fernández Todos los sueños se construyen de la misma manera. Comienzan con la magia de un instante. Una pequeña chispa que va tomando forma, mientras el talento y la tecnología los hacen grandes. Se transforman cuando se comparten. Para ellos y para nosotros, soñar es lo más importante. Porque cuando tengan que volar, estarán preparados. Seguimos en Telenit y lo hacemos para contarles que Elche sigue en racha con los juegos de azar. El pasado jueves, día de San Valentín, tocó el primer premio de la Lotería Nacional en el Centro Comercial de la Aljub, donde se vendieron ocho décimos del primer premio, repartiendo así 240.000 euros. Y ayer lunes, en el sorteo de la ONCE, volvió a tocar en Elche. Se repartieron unos 350.000 euros gracias al número 47.350. El vendedor, Cristian Molina, ha sido el que repartió esos diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. La suerte la llevó a las calles Antonio Machado y Jorge Juan, aquellos clientes que compraron ese número premiado en el sorteo de ayer lunes 18 de febrero. El concurso de cocina para las personas mayores sigue adelante y El Superchef Senior se celebra en marzo en la Escuela Municipal de Hostelería y el 5 de abril será la fase final. En esta edición los premios se han incrementado. El agua es vida y llega a ti. IWES DELS patrocina esta noticia. Hasta el 28 de febrero hay de plazo para apuntarse al concurso de gastronomía para personas mayores. El concejal del área, Carlos Sánchez, presentó la tercera edición de este concurso Superchef Senior, que se desarrollará del 26 al 28 de marzo en la Escuela Municipal de Hostelería para seleccionar a los mejores y disputar la fase final el próximo 5 de abril. El edil ha explicado que se han incrementado los premios, se ha añadido la figura del pinche y ha recordado que no pueden participar aquellos que hayan ejercido la cocina de forma profesional. Para inscribirse se puede hacer a través de la web del ayuntamiento o también en la concejalía de mayores. El año pasado incluimos de forma experimental el ayudante para participar. Este año ya le damos el rango un poco más de categoría, que pueda colaborar más en las tareas, que pueda facilitarle también un poco para que nuestros concursantes tengan menos que hacer, pelar las patatas, pelar los tomates, que el ayudante todo se lo facilite y que pueda colaborar para todos. Seguimos poniendo como condición que no se pueden presentar cocineros profesionales en activo o que hayan sido. Como el pasado año se editará un libreto con las recetas más apetitosas, muchas de ellas tradicionales de Elche, que puedan salir de este concurso que tiene como objetivo recuperar las recetas de la abuela. El agua es vida y llega a ti. La Comunidad de Labradores ha solicitado al ayuntamiento que un técnico de consellería pueda explicarles los detalles del anteproyecto de ley del Palmeral. Consideran que el periodo de exposición pública de este documento es muy corto, ya que solo han dejado 15 días desde el pasado 14 de febrero para poder presentar las alegaciones. Muchos propietarios de huertos y viveristas que están afectados por esta ley de tutela del Palmeral están interesados en presentar alegaciones y por ello desde la Comunidad de Labradores han pedido más información, sobre todo de las ayudas que pueden incluirse en el anteproyecto para erradicar las plagas y mantener los huertos. Tras la importante victoria conseguida frente al Extremadura, el Elche Club de Fútbol ya prepara el partido frente al Lugo, conscientes de que se puede dar un buen estirón. Son ocho puntos de diferencia con el descenso, el cuadro extremeño, al que también se le tiene ganado el Gola Verás, con lo que serían nueve de manera virtual y diez ya con el Córdoba y Nástic de Tarragona, que son los que cierran la clasificación. El técnico ilicitano valora muy positivamente los tres puntos frente a un rival directo como el Extremadura. Pero la victoria es muy, muy, muy importante. Son finales, no porque mañana volvemos otra vez a pensar en el Lugo, pero es una victoria de una importancia vital, vital. Es una importancia por eso, porque la distancia con el descenso es alta, es alta. Y con perspectivas de que el equipo sigue creciendo. Los ilicitanos se tienen otro rival directo el domingo en el Ancho Carro, frente a un Lugo que viene de tres partidos consecutivos perdiendo. Además, solo ha ganado uno de los últimos nueve disputados. Es un buen momento para intentar abrir brecha con la zona de descenso y aprovechar las dudas del conjunto gallego. Bueno, al final quedan quince jornadas aún. Después del Lugo quedarán catorce y quedarían muchísimo aún, muchísimos puntos. Pero bueno, sí que es cierto que ganando al Lugo o sacando un resultado positivo allí, pues les sigue manteniendo mínimo esa ventaja de ocho puntos. Le gana ese gol a la verdad que también al particular al Lugo. Entonces, bueno, nosotros vamos a ir allí con la mentalidad de ganar, de intentar sacar algo positivo. Creo que el partido del otro día nos refuerza anímicamente muchísimo. El equipo está bien, los refuerzos se están acoplando bien. También hay que ir a Lugo, intentar ganar y a partir de ahí a pensar en el siguiente y así. Porque al final el objetivo claro este año son los 50 puntos y la permanencia. Entonces no queremos pensar otra cosa que no sea primero ganar en Lugo. Luego ya veremos. Vamos a Lugo. Ya estamos pensando en Lugo. Ir a Lugo a ganar. No nos queda otra lectura. Para el encuentro del próximo domingo, el técnico no podrá contar con Javi Flores, que vio la cartulina amarilla y tendrá que descansar por sanción. Neider y Borja Martínez están en la recta final de su recuperación y podrían estar en apenas dos semanas. A Gonzalo Villar, sin embargo, todavía le queda algo más de un mes. Jesús Olmo ha cumplido partido de sanción y le meterá competencia a Dani Calvo y a Gonzalo Verdú. Hoy el protagonista en sala de prensa ha sido Borja Martínez. Y no solo porque en un par de semanas será uno más, sino porque acaba de firmar su ampliación de contrato hasta 2021. Bueno, pues muy contento. Desde aquí agradecer tanto al club como al míster por su confianza y, por supuesto, a Jorge Cordero, que fue la persona que confió en mí en su día. Y, como te digo, muy contento, muy feliz, con ganas de volver ya al campo para poder jugar y muy feliz de seguir aquí, en este club, claro. Renovar en un club tan importante como el Elche no se hace todos los días, por eso he recalcado que estoy muy contento. Y, bueno, como me preguntas, pues dedicarse un poco a mi familia, que han estado siempre ahí, tanto mis padres como mis hermanos. Mis padres, sobre todo, tantas tardes de entrenamiento, de ir, volver, de llevarme, de estar ahí pasando frío, calor, lo que hiciera. Y también, bueno, un poco a mis amigos, que, bueno, son también mi día a día, que siempre están conmigo y, nada, un poco eso, a mi gente, a mi familia, a mis amigos. El equipo volverá mañana a los entrenamientos al filo de las diez y media y lo hará a puerta cerrada. Derrota justa del ilicitano en los arcos ante el Orihuela, líder del grupo seis de tercera división. Los frangiverdes cayeron 2-0 en un partido marcado por el tempranero gol de los locales y la expulsión en la primera mitad de Cristo. No tardó en adelantarse el Orihuela, que aprovechó un despeje del portero Luis Castillo para poner el 1-0 por medio de Brian. En el minuto 39 llegó un nuevo golpe para los ilicitanos, que se quedaron con diez futbolistas tras la expulsión de Cristo por doble amarilla. Ya en la segunda mitad el Orihuela sentenció el partido con el 2-0 en una jugada balón parado. El ilicitano se mantiene a pesar de la derrota una semana más fuera de las posiciones de descenso, pero ve reducida su distancia de cuatro a un punto tras la victoria del Paterna. El próximo sábado a las doce se enfrentará a la Nucía, segundo clasificado. En división de honor juvenil derrota del Elche 2-1 ante el Alcira y victoria del Kelme 1-0 contra el Murcia. En Liga Nacional Juvenil derrota del Elche 0-2 ante el Alboraya B y derrota por 5-0 del Kelme B ante el Valencia B. Además empate con sabor de boca agridulce el cosechado por el Elche femenino ante el Mislata, uno de los equipos más fuertes del grupo 7 de la segunda división. Las ilicitanas sumaron un punto tras empatar 2-2 en el 10 y borra pesar de adelantarse en el marcador en la primera parte con los goles de Gara y Josefina. A pesar del resultado final, el Elche ofreció una gran imagen y a punto estuvo de tumbar al quinto clasificado del grupo. El punto le sirvió al Elche para colocarse en décima posición con 20, es decir, 13 por encima de la zona de descenso que la marca el discóbolo La Torre. Este sábado a partir de las 5, las ilicitanas se enfrentarán ante el tercer clasificado, el Levante B. Bueno, hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelch Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telemed a la misma hora de siempre. Gracias. Gracias.